Vale, pues... Hola y bienvenidos a fans de RPG, soy Roberto, estamos aquí en A Plague Tale Innocence Este juego que va sobre asquerosas ratas Vamos a comenzar con la verdadera pandemia, ¿vale? La verdadera pandemia No tiene... ¡Ah! Pues pone en alemán, todo guapo No, porque ocurre en Francia, ¿verdad? Fuck, no sé qué estoy haciendo Vale, ¿ocurre en Francia? ¿Podemos poner en frances? Solo por el... A lo mejor no ocurre en Francia, ya estoy yo zumbado Vamos a ponerlo en inglés Eh... Sí, muestran mis subtítulos Evidentemente Eh... Vamos a utilizar español, nuevos personajes... No Vale Eh... Todo esto está bien, imagino 1080 Lo tengo en ventana No voy a dejar en ventana, tampoco me molesta Y el sonido Creo que está... Creo que eso oye bien Pero lo voy a dejar así Si luego veo que tal... Vale, o sea Me lo escucha Vale, soy un altavoce Para ajuste hub Inmersivo La manera es el indicador Si elementos en la interfaz están desactivados Este modo ocurre Requiere más atención Ah, mira Te quita el inventario Vamos a dejarle con el inventario Es un videojuego al fin y al cabo Mmm, qué guay Bueno, ahora es la premisa, ¿no? Las ratas temen a la luz Uno, el legado de Run Si es Francia Luego lo pondré en francés Supongo que la cosa es eso, ¿no? Como... Es la... La... La primera plaga mundial Que mató al 90% de Europa Esta plaga nuestra Está matando al 3% De los infectados Bueno, pues esta plaga Mató bastantes personas Es lo que dicen, ¿no? Que... Que realmente somos Nosotros Somos el... Los descendientes Los hijos de los hijos De los hijos De los que quedaron De los que no murieron Con la peste negra Francia Fuck 1300 Wait Wait Jeje Pero por eso Me haría un buen chaval Depuis el tiempo Que tú insistes Por hacer esta balada ¿Pero por qué aquí? ¿Por el árbol? ¿Qué es el árbol? Vamos El primer, padre Yo quiero pasar de nuevo Las pruebas de adupción Las pruebas de... Pero tú no has más De 10 años, tú sabes Yo te lo pido, padre Yo me he entrenado Dura por eso Bueno Muy bien ¡Vamos! Espérate un momento ¿Esto es por el You can pet the dog? ¿You can pet the dog In a plectile innocence? ¿Es por eso? No sé si lo he dicho Alguna vez Pero no me gusta Nada el francés O sea, no A nivel A nivel Idioma A nivel concepto Idioma No me gusta Nada Te giras tú Sabía yo que era Francia La plaga La pesta negra No sé si golpeó Inglaterra Inglaterra estaban ahí En su isla De mierda De mierda Curiosamente El francés Entiendo palabras Pero no sé hablarlo Como saben los perros Cuál es el paro Que le has lanzado Y cuál no Por el dolor Como corro Bien sí Vamos a darle En francés Por el lore El Sekiro Me lo pasó En Hapo Amicia de Rune No hay miedo De nada Amicia de Rune Ah, desde ahí Jolín Yo me he adelantado Que estoy así Pero bueno Estas rocas Cosa más grande Míralo Sensibilidad Quizá un poco Mantemos a DT Para apuntar con la onda Tiene autoapuntado ¿Qué quieres tú Que me estás contando El tiempo? Te reviento No me cuentes a mí Nada de eso No, no, no Que no, no Que no, que no Le he dado Le he dado Le he dado Le he dado ¿Qué dice? ¿Eh? El perro Es un Uh, bueno Una rata El fondo Usa X Para agacharte Sigue a Leon RT Para correr Vale Poco a poco Usa A Para pasar por encima De los obstáculos ¿Puedo elegirse Agacharme O O O O O Un Perro De caza Uh, a que se lo van a comer Las ratas Es que yo solo pienso Que me van a comer De las ratas Te entiendo Que la peste negra O sea, las ratas No fue una cosa Que pasara De un día para otro ¿Verdad? Las ratas Se, 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 se iban viniendo a venir ¿Qué es que tú has sentido? Oh, la, la Un sanglier Un rato Bravo, mon chien Un rato Amicia ¿Y la trouvé quelque chose? Vaya Shh Vené voir Un sanglier Es un sacré gibier Ce serait la ocasión De un beau festín Mira Tengo una casa aquí Eso puede marchar Pero tú debes Aprochar de él Es herbes Te cacherán Si tú restas bici Pues aquí Si me hacen agachado Si me hace ruido Escóndete en la hierba alta Para ser invisible Pero No queda más hierba alta ¿No? Ah, vale Por aquí En serio Esto es la hierba alta Ahí tiene un pedrolo Ay, no Cuántas veces puedo fallar Hasta que Ué Pero como sé A lo mejor tenía que fallarse O sí De hecho que le meta en la cabeza Desde aquí no le voy a dar en la cabeza Oh No, 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 no A calmarse Jabato Tiene autoapuntado Tiene autoapuntado ¿Estás que la fin te rende Todavía así Precisa Ah Ah No diré que Tu festín No ha dicho Un dernier mot No, no, no No, no, no 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 Como corro Ah Vale Con RT Ah Que asco Barro Vaya Como les molaba Medi a los jabalíes Madre mía Cosas Teris y Obelis Fuertísimo ¿Se queda la marca? Nah Esto es un juego Esto es como el Como el Hellblade ¿No? Que no es triple A Es doble A Lo que Llamaron doble A Por como Es que me sabe Que el correr es con la B Pero no Ah Esto sigue siendo Carroñita What the fuck Ah, vale Las ratas Las ratas Comen árboles Uh Es si hombre Es el nuestro ya Julín Que exageraos Como de rápido Devoran ¿No? ¿Por qué está ahí? A que se muere Ah, y me van a matar Al perruche Ya tan pronto Va a estar muerto Le falta Falta la mitad Del perro ¿Verdad? Mira Pero bueno Ay, el perrete Se ha muerto Joder, y las ratillas ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo se ofrecen? Ahora lo pondré A pantalla completada Me está empezando a molestar El banner de ahí arriba Yo voy a organizar Una batu Va a encontrar A tu madre Dile que Debo le hablar Inmediatamente Ella debe ser En train de se ocupar Dugo Oui Je se Abuele pasalo A tu hermano Pues Todo el juego Otro pasas con él ¿No? O sea Vaya hombre Muchas gracias Me has ayudado A ver Un momento Punto de control Un momento Cámara No, gráficos Un momento Sin bordes Pantela completa ¿Cuál es la diferencia Entre sin bordes? Sin bordes es como Que se queda en ventana Pero ahora Ahora me ocupa Toda la Toda la pantalla Así que así me gusta Así está bien Así se lo puedo dejar así ¿Tú crees que las troupes anglaises lleguen? ¿Tú crees que las troupes anglaises lleguen? Pero eso no puede ponerse en inglés Este juego Buenos días ¿Puedes mirar donde estoy yo Cuando me hablas? ¿Tú quién eres? El madero Pues ¿Por qué iban los ingleses a morder gente? ¿Qué rezas? Uh Vamos a pedir por 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 Lyon Madre mía Ha intentado marcarse un Last of Us Así matándote un personaje adorable al principio No se leo de centillo You can pet You can pet The dog Si El concepto de gente muriendo en este En este En esta Europa Era bastante Normal Tiene ataques el niño Una luna Una luna y un árbol La casa de un árbol La casa de una Soy luna Y la casa de las dos casas ¿No? Sois dos casas nobles Pero luna no es mozárabe No tiene mucho sentido que haya mozárabes hasta aquí arriba ¿No? 1300 ¿Ya Beatriz es tu madre? ¿Tú vienes de ver a mi madre? ¿Tú justo? Uh ¿Vos ¿Vos vienes de ver a mi madre? Es importante Es un orden de perdón Ay Ha dicho que ha dejado algo en mi cama Vale, vale, vale Luego voy, luego voy Si puedo A lo mejor viene la rata ya A lo mejor tendrías que hacerle caso ¿Sabes? No sé Me flipa que la gente no sepa explicar Cuando pasa algo Siempre lo dice de forma que parezca mentira Si vale, pero quiere la... No me cierres la porque quiere En mi cuarto había algo No se ha cerrado ¡Ah! Que no abra los postigos Dice Bueno, pues me he quedado sin mirar mi cuarto Que no es contagioso ¿Qué le pasa a Hugo? Será epilepsia seguramente Tengo entendido que a la edad media La epilepsia era como mal ¿Está cerrado? ¿Está cerrado? No Uf, como nos vamos a tener que creer ¿Eh? Está estudiando... Será epilepsia, ¿no? No, pero la epilepsia la tomaban como... Bueno, no sé Es que la epilepsia la tomaban como brujería La epilepsia era básicamente brujería Porque era como... Que estás ahí y de pronto te endemonian Estás como... La epilepsia era brujería Perdón para los epilépticos La epilepsia era brujería Pues no sé yo a dónde va a estar Bueno, tonto la va Hola Hola, es Clara Hola Hola Ya no estás obligada a ver nuestros streamings No te preocupes Puedes abandonarme Dicho esto voy a ser incierto Porque quiero jugar a este juego Así me gusta Ojo ¿Quién es este? ¿Es la inquisición? Oh, sí Epilepsia Es brujería Ah, a tu casa Es epilepsia entonces Enhorabuena Has ascendido A Fardo What Pero bueno Pero bueno Oh, ya tonto De las tres Menos mal que es imbécil el otro Pero bueno ¿Dónde está la...? Te voy a pegarle ¿Dónde está la puerta? ¡Ah, la ventana! ¿No? ¿Puedo abrir esta puerta? No puedo abrir esta puerta ¡Ah, ahí está! Ahí está la puerta allí No lo había visto De nuevo Qué suerte Este tío es un normal Perdido Qué suerte Que la ventana Ha llamado su atención Más que ninguna cosa En este mundo ¡Ah! ¡No! La pelota Inquisición Estoy leyendo los textos A ver que... ¡Au! ¡Ah! 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 ¿Qué hora habría esta puerta? No sé cómo abrirla ¡Puerte! ¡Puerte! Hugo de Rune Lo buscan por el epiléptico Entonces ¿Será? ¡Oh! ¡Mama! No mire, chaval Pues afían No he ido a mi... No he ido a mi cuarto A ver qué había Se fue toda la wea ¡Uy, uy, uy! ¡Sí! Pero bueno Pero bueno Esto es Europa Estáis acostumbrados a ver gente muerta Lo meten en el fuego Vaya Ah, ella por bruja Lo matan Lo matan Chup Tengo ahorita el cuello Todo mal Todo mal Hay algo aquí en la cocina Chico, agárrate un pan Que el pan vale su peso en oro Madre mía Sobrevivieron Gracias al pan Era un pan asqueroso Básicamente era harina mojada Lo decían No le ha dado muy fuerte Si acaso es como Au Pero parece como que la madre No es Madre de los dos Eh, Clara Clara, Clara Puedes ganar puntos del canal ¿Y qué es que se pasa? Arca Ok, boomer ¿Cómo se llama a la gente? De la edad de la época De la De la Europa de Del medievo Cállate, ok, Google No te estoy hablando a ti Ah, es porque he hecho una pregunta ¿En qué año ocurrió La peste negra? Me mola porque los guardias O sea No pueden evitar ser guardias De videojuego Al final Por muy realista que hay Intentado hacer el juego No son guardias de videojuego No me están viendo En estas En estas florecidas No son guardias de mierda Y dice que conoce a los gama Desde que él es No es verdad El pequeño me encanta Las flores Yo le he aportado A veces ¿Fleur? ¡No! Vamos a tener que hacer Mierda ¡Vámonos! ¡Suscríbete a él Todo lo que sabe! No ¡Petir! ¡Silencio! ¡Avance! 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 Ah, lo van a matar ¡Avance! ¡Suscríbete! 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 Y va a decir ¿Pueden hacer esto? Entrar en la casa De un noble Y matar gente Porque sí ¿Qué estoy diciendo? Son la Inquisición Y seguramente Sean del Rey Pueden hacer lo que les dé la gana Uy, vos dios Perdón Que haya el botón Que no era loco Se ha puesto nervioso el de allá ¿Eh? ¡Atención! Y va a nos ver Y el fogón le iluane Si yo arribo a tocar Los casques En la caja Tafront Fue demasiado ruido Yo me lanzo a la mano Para ser más sigiloso No te han pulsado LB Para lanzar Pero te dejo la gana ¿Dónde tengo rocas? ¡Ah! Ahí que hay una roca Ah, vale ¿LB es esto? Vale, vale Apunta a reserva Amados y pulsa RT Para entrar Sí, es sigilo De toda nuestra querida vida Me va a ver El chaval se mueve A la par que tú ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Dónde puedo meter una? Ah, ahí hay cosas Para meter pedrada ¿Y ese? Eso es un mago Literalmente Es un brujo De la Inquisición Tiramos directamente El jarroncito, ¿no? Ah, vale Ay, no Perdón, perdón, perdón ¿Cómo entonces? Ah, sí Vale Jarrón ¿Y ahora? Hasta la frase genérica Hasta la frase genérica Ese ruido Será mejor que vaya A ver lo que ha sido Se nos va a ir el chaval Madre mía, ya verás Bueno Bueno, no ha sido nada ¿Ese? ¿Ese? Me mola que se muevan a la vez Hugo puede gatear Pero es pequeño Pulsa arriba Para pedirle que pase Madre mía, Hugo Es increíble Es increíble A ver la mano Hay que mirar ¿Qué hacemos? Mientras me digas tú Donde hay que ir Agarra una lanza O algo, chica Agárrate una lanza Espera Que me deja el niño Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Estoy en ello Ojo solamente mi graña Será epilepsia Vamos, chamaco No te vuelvo a soltar No te preocupes Me mola que se muevan Como una unidad Una unidad de hermano De hermandad ¿Cómo mando primero a...? Ah, vale, ahora Se hace solo ¿Te imaginas que hay un botón para...? Oh, pero bueno ¿En serio? ¿Ha bastado con esto? ¿En serio? ¡Oh! ¿En serio? ¿Basta con venirse aquí? Pero bueno, chicos Este es un juego de sigilo Lo sabéis, ¿no? Supongo que hay que ir para... Hacia allá ¿No? No tengo el derecho a la error Dájalo para esta A la enemigo Y a la de tiempo a Hugo Y a esta ¿Para qué? Pero al farrona la lanzo a... ¡Uy! Bueno, imagino que todos los golpes Con la exista aquí A mí se ha muerto Vaya Ahora ¡No! No, 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 no Que no, que no, que no, que no Vaya Joder, esto está siendo una desgracia Se me ha olvidado decirle a Hugo Que se quede quieto Se me ha olvidado Y a donde le meto ahí, ¿no? Al cacharro este Ah, pero estos son piedras Ah, no, es que tengo que elegir el jarrón Es que estoy muy tonto Ahora Ya vaya Vaya, no nos ha oído Pero el jarrón va... A lo mejor el jarrón va para allá ¿No? Yo puedo llevar un jarrón Si os ha oído Si os ha oído Si os han oído ellos Os ha oído el señor este, ¿eh? También te digo Vamos, mamá ¿Por qué no nos vamos? Ah, vale Andate ahí Espérate que agarre... ¡Agarra el hacha! Estáis teniendo unos planes Que para nivel videojuego Vale, pero... Uy, no me es miedo Os montáis Ah, que no me queda Espera, espera Vale, es que tengo que cambiar A la piedra Está mirando el espantapájaro, ¿sabes? Mola porque todas estas mierdas Ahora que... En una cultura en la cual existen los videojuegos Me da como mucha gracia que... Que esto pasase, ¿no? Que tú escuchas un ruidito Que suele un ruidito Y entonces miras Y dices Alguien ha intentado distraerme Voy a mirar en todos los escondites cercanos a este sitio ¡Nos alimenticos! ¡Hu героia! Me mola un montón el diseño del inquisidor. Que todos los inquisidores están hechos para que su diseño mole. Me ya lo hubiese ahogido, ¿no? ¡Corre! ¡Pero bueno! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! Se los van a coger. ¡Oh, y las ratas! Salen ahora, ¿no? ¡Míralos! ¡Míralas! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué sí, qué sí! La mamá va bien. ¡Míralas, míralas, míralas, míralas! ¡Oh, timbla el mando, tú! ¡Mira! ¡A eso se lo van a comer! ¡Ay, no! ¡Oh, míralo! ¡No se lo van a comer! ¡Oh, no! ¡Están todos! ¿Qué es lo que hicimos? Saltan al agua. ¡Ten una gran aspiración! ¡Sup! Me mola el concepto de que las ratas sean una cosa... Lo he desbloqueado. El legado de Rune. ¡Qué mito desconocido! Me mola que las ratas sean como... Como una cosa que salió de un día para otro, en plan... Bueno, pues mira, hoy hay ratas. No, no, no. Fue una cosa que se fue gestando durante muchísimo tiempo. Evidentemente empezó con... Empezaría con quejas, ¿no? Empezaría con carteres en las puertas de las iglesias. Las ratas nos comen, no sé qué. La nueva... El nuevo pecado de la cristiandad. ¡Oh, pero bueno! ¡Qué roto! Corría entra una partida a las netcon conmigo. ¿Tengo que darle algo? Está cargando. Pues eso, ayer no había ratas. Hoy son una plaga... Infernal y gigante. Mira, lleva el árbol de la vida. No había visto. Porque es de su familia, ¿no? ¡Oh, oh! ¿Ataquito? Pues te meto en el barreño de agua, amigo. Le vas a pasar el juego sin contarle que... Bueno, que su mamá está capuz, ¿no? Busca ayuda. No te lo vas a creer. No te lo vas a creer. ¿Puedo disparar al ganso? No. Uf, que no. ¿No puedo? No. Le metió una pedrada al gus. El otro día estaba viendo... O sea, estaba viendo, no. Encendí la tele a la hora de comer, tal, para... Mientras comemos, vemos las noticias. Y en la tele estaban poniendo el... Un programa... No sé ni qué programa era, ni me importa. Era una serie. Era una serie. Hostia, andele. El caballete. Es verdad. Se está bien pedazos, ¿no? ¿Sabes? Que... Que entonces era un pavo que estaba hablando con una chica. No sé. Un rollo muy misterioso. Como si fuese una policía o lo que fuese. Y entonces, el tío estaba jugando al... Anti-Dial Goose Games. Y yo no... No puede ser. ¿En serio? Está todo podrido. Aquí. Hombre, pero bueno. Qué cosas ricas. Mira, qué salchichones. Mira, qué panecitos. Oh, vale. No es ahí coleccionables en este juego. Hola, buenas. Vendemos ratas. Cura para la epilepsia. Ni se molestan en contestarte. Bueno, esa carne yo no me la como. Esa, esa vale. Qué bien hecho está el pueblo. Mola un montonazo. ¿Por favor? ¿Alguien puede ayudarnos? ¡Vámonos! ¡No queremos de vos aquí! Guau, directamente. Parecía la misma niña. Parecía la misma dobladora. Es que aquí además la gente se... Se moría súper joven. Vivían muy poco. Llegar a los 50, llegar a los 45. Si eras un campesino, era como... Madre mía, Dios te bendiga. Bastante chulo. ¡Uh! Marcaban. ¡Ah! ¡Jejejeje! ¡Vaya! ¿Es esto la verdadera cuarentena? Bastante bien que me haya puesto a jugar este juego en las circunstancias sociales que nos rodean. Esa es peste negra. ¡No, no, no! ¡Anda! ¡Qué bien! ¡Qué explícito todo! Empezar. Las brujas empezaron en esta época. ¡Es el resto de la borna! ¿Qué? ¡No! ¡Espera! ¡Nos estamos a la recherche de alguien! ¡Eh bien, vos lo habéis encontrado! ¡Es vuestra música infernal que la ha hecho salir! ¡Esta salvermín que envahió nuestra iglesia! ¡Este fléau que ataca a nuestros hijos en su bosque! ¡Qué mierda se inventaban para echarle la culpa a las cosas! ¡Qué mierda se inventaban para echarle la culpa a las cosas, tú! Tenía muchas cosas, pero el cerebro no era una. ¡Oh, pero bueno! ¡Oh, pero bueno! Madre mía, eran tontísimos, no les quedaba otra. Pero sí, sí, la parte o brujería o cosas del demonio. Esas cosas no... ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Buf! Estas ropas, tiene que oler de mal. ¡Ah! ¡Perdón, perdón, perdón! Pero lo creen sin motivo, o sea, lo creen por creer algo. Porque estaba, a ver, es normal. Estaban tan asustados, se les estaba muriendo el mundo a sus manos. ¿Qué les quedaba aparte de... De, de, de... Decir que alguien tenía la culpa? ¡Hala! Entre los dos no movéis esto, ni locos. En algún momento te cambiaras la ropa, ¿no? Luego lleváis ropa más... Oscurica. La verdad es que a nivel... Lo mejor del juego es en la ambientación. Los escenarios son una pasada. Están súper bien, súper pulidos, súper... Detallados. Molan un montón. O sea, los gráficos tampoco es nada de otro mundo, pero... Pero están muy detallados. Un huevo de piedras. ¿Por allí? ¿Por aquí? Sí. Ahí se ve un puntito. ¿Me hace falta algo? Ah, eh... Ah, con la onda. Nos van a oír. Vaya que no. Me hace falta algo. Me hace falta algo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Espera. Ah, sí. Aguántame ahí. Necesito recargar munición. Pues aún no hemos visto a la rata, de verdad, ¿eh? Ya te están diciendo que no es un shooter este juego. Que si te ven te van a... Pero bueno. Señora. ¿Qué manera de liárnosla? No, se rompe, no. Se rompió. Vale. Okidoki. ¿Qué hago yo ahora? ¡Ujo, loco! ¿Qué hice? ¿Qué va a tirar? Ah, eh. Vale, vale, espera. ¿Y ahora? Dale, Hugo, colega. ¿Qué máquina eres, Hugo? Hugo, realmente se lo... A ver, no. Se lo podrías dejar ya claro. Hugo. ¿Cómo me escondía? Pero bueno. A ver, si le metes una pedra en la cabeza, a lo mejor lo matas. A lo mejor. Ah, no, 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 no. ¿Qué suerte me lo recuerdas? Pues me volví a todo el rato, tú. A ver, se me olvida que botón disparar, no que con la onda ha dormido. Guau. Qué ricos jarrones. Espera. No. Ahí. Mira, te dice... Te dice quién... Quién es el que... Quién es el que se... El que se... El que oye la piedra. Lo cual está bastante bien. ¡Pero bueno, ya estamos! Corre, como aprendan a tirar cosas. ¡No hay ninguna duda! ¡Oh, no! ¡Viste, por favor! Ni a la gangrena, eh. Toman cogiendo una sola cosa de esas. Ya sé que lo saben ya. ¡Ah! Pero bueno. ¡Hugo! Créame sensación... Rápido, créale sensación al jugador de que eres útil. ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Pero bueno! No, 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 no. Tienes que parar. No vas a parar, Hugo. No, no. Pero bueno, mira que jabato. ¡Ja, ja! Madre mía, señora, gracias. ¡Ja, ja! Mucha casa... Tiene media calabaza aquí. ¡Ah, sí! ¡Qué textura de calabaza! Esto es una mesa de mejora. ¿Me puedo mejorar la onda? ¿Me puedo poner una mira telescópica? Tiene dos pisos, pero esta casa, este caserón, esto es una mansión. Vale de ropa. Dios. Eres un pesado. ¡Metele algo en la onda, chaval! Por fin puedo investigar un poco, tío. Es que hasta ahora... ¡Oh! Mira, pues sí que hay coleccionables. Inciso y hierba. Los alquimistas lo saben y la gente lo empieza a sospecharlo. El mal no existe solo en los cuerpos de los infectados, sino que también va a su alrededor. Por ello, la gente culpaba al aire, cuyo lo indica la presencia de las miasmas y, por ende, de enfermedad, para mantener a rayar el gran mal. Se quemaban hierbas para purificar el aire o sitios contaminados. Haréis que prenderle fuego a todo el barrio. Es que estaban loquísimos. Pero, a ver, estamos loquísimos también porque hay imagen. Ahora mismo, las cuarentenas, pues son una fantasía. Y hacen cosas muy raras, imagínate. Yo, a ver, yo. ¿Qué pasa aquí? Le... Le fléau. Des morts, beaucoup de morts. Et les survivants en son... Mais, ¿où sont vos parents? A la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur. Eh bien, un homme est venu et d'aider. Los médicos morían como los primeros, eh. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne ne s'approche de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Et plus personne ne les a pas vus. También leí que la... La gente... Los médicos de la peste. Tiens. Je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin. Mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-court... Ah, que de verdad puedo mejorarla. Ah, que sí. Así me gusta. Así me gusta. Que te iba a decir, que... Sí, que los médicos de la peste... Muchos de ellos no eran médicos de la peste. No eran ni siquiera médicos. Eran gente. Eran... Gente que se agenciaba un traje. A lo mejor mataba a un médico de la peste. O se moría uno. Se ponía en el traje. Y no solo eran respetados y temidos. Porque era lo que... No, no, esto es... ¿Está ahí, entonces? Tengo el trozo de cuero. Ya tengo el trozo de... Ya tengo el trozo de cuero, ¿no? Ah, el patio de atrás. Ese es algo de aquí atrás. Señora de ti, os te guste un patio. Una mansión. Una de ocho. Se agarra el resto, ¿no? Que... Sí, que se convertían en... Se disfrazaban de médicos de la peste. Espera. ¿Había una X blanca? Ah, no. Me ha parecido que sí. Pero muchas veces iban a las casas de la gente enferma y los mataban. O sea, o le cortaban una pierna. O le... O le hacían... Le hacían de todas las perrerías. No te puse nada para reparar la onda. Golparse a los enemigos. En la cabeza los mata al instante. Al reparar la onda, Amicia aprovecha la oportunidad de cambiar algunos materiales. Lo mejor la velocidad proyectida hasta el punto de conseguir un spam en la cabeza. Resulta letal. Venga, ala, 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 ala. Luce el tiempo que necesita para alcanzar la prisión máxima de un disparo. Pero te va hasta 12 materiales cada tipo. 10 materiales cada tipo. Ah, municiones. ¿Hay municiones? Es menos ruido al correr y esquivar. Vale, pero esto requiere mierda, ¿no? Piedras. Aceites. Requiere cosillas. Que no, que evidentemente no tenemos. Por eso había en menú de fabricación en cualquier momento y pulsas. Ah, pero necesitas, eh. Necesitas una mesa. Ah, que se le escapa y le metes a la vieja. Molaría un montón. Sería alucinante. La matas. Instantáneamente. Pero dame un pan, señora. Dame un pan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, yo no. No, no, no. Niños. 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 ¿Tú vas a nos AKA? ¿Tú vas a nos ettrejus. Maman, nos protegerá. ¡Hala! Que ahora tengo una onda, chaval ¡Tú es fú! La verdad es que le estoy empezando a coger el gustillo al francés por este juego Vente tú, vente tú para acá ¡No, sí ya! ¡Oh, loco! ¿No puede pasar? Ahí puede pasar de sobra Te puedo meter a una... Una gallina estas ¡Ay, va Dios! Aquí ya está la gente por las calles Aquí está la gente por las calles Pero bueno A tu casa ¿Cómo que no querías? Bueno, la primera muerte Al menos Al menos no lo ha matado y ya está Así que se ha detenido al menos un momento A pasarlo mal Así que se ha parado un momento A sentirse mal la amicia Porque acaba de matar a una persona Mataremos más, evidentemente Pero bueno Al menos Ese momento lo tiene Ese momento que tuvo Lara Croft Sin tener mucho sentido Molaría que esto pasase Cinco o seis veces más Que cada vez que mates a alguien Lo pase mal Un montón de bebés Pero bueno Uy, que se lleva la armadura Que se lleva la armadura El boss este Pulsado y voy a esquivar ¡Uah! ¡Darsos! Madre mía el Darsos Vale, no tiene armadura por detrás, eh Ah, se rompe Vale El Darsos de los juegos de esquilo, eh Necesito piedras Pero Aquí hay Madre mía, vaya fácil Tengo que hacer un Un estar suelo Uah, pero bueno Ahí Ahí te vas ¿Te van a llamar asesina ahora? Te van a matar, realmente Sí, hombre Ahora me vas a Venga ya Pues 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 sí Y menos mal Porque todos los juegos de sigilo Tienen violines y violas Que vienen Pensado en el Stix Claramente What the fuck ¿Qué es esto? Normalmente a seguridad es ¿Qué? Los caballeros pretenden Cometir algo Justamente suyo A pesar de que usamos La ordena que ofrece Conclusiones de investigación Al investigador Claramente What the fuck Curino ¿Qué estás diciendo? Madre mía Amicia Vamos a buscar cosas No le podías enseñar a Hugo Mira Hugo Si ves algo Que mínimamente Parezca útil Mira La ambientación Los escenarios Eso es lo mejor Pero niño Pero niño Reflexiona tus actos También te digo que Amicia Enseguida sea O sea Para ser una cortesana A ver Era una cortesana Pero Vale Vale Si O sea Digamos Que trabajaba En sus mierdas Un rosario ¿Verdad? ¿Sable? ¿Puedo hablar A mamá Y papá Con eso? Lo hará Enseguro ¿Vamos a empezar Un rosario? Mira Es un regalo Hay curiosidades Y regalos Códice Esto es mejor Rosario Estos creadores Fabricados Con metedores Sencillos Sirven como guías Para la oración Su amplia difusión Demuestra el evitable Papel de religión En la sociedad La religión promete A los creyentes Que sus almas Se salvarán Les se proporcionan Hospitales amueblados E interrumpe El año Con procesiones Y celebraciones La iglesia También persigue A los herejes Condena a los profanos Y en casos más graves Los excomulga Lo que les priva De su derecho a la fe Y los aísla De la comunidad Está bien Se confiesa Ah pero no es No es el rosario No es el rosario No vamos a echar un rosario No creo Porque es como Es un coleccionable Eh Buah Pues imagínate esto Pero los objetos No brillan Azufre Vamos a hacer Bombas Balas de bomba Habría un montón Parece que está hecha Como desde dentro Así que será Para que algo entre ¿Qué nos queda Entonces De la iglesia? ¿Está capado A 30 fps Por ser de Xbox? Porque no No me he ido a 60 En ningún momento Pero no es que Ahí pasen cosas Como súper increíbles ¿Por allí? Ah En escalera Fenetra Jolín Llevo solo una hora Me parece que hay un montón más ¿Qué es que vos faites là? Mon père On a besoin d'aide Partez C'est dangereux Vous n'avez rien a fer là Attendez S'il vous plaît C'est important On doit aller lui parler Siempre No te vayas de abajo Hablale ¿C'est lui qui sait Où est Laurentius? Il faut que ce soit lui Il le faut Il faut Oh Ils ont tout cassé Qu'est-ce qu'il se passe ici? Peut-être qu'il bricol Deli plus gros Je ne pense pas No Ella Hay que mirar bien Hay que pillar muchos objetos De Me encanta la ambientación Lo voy a decir No sé ¿Cuántos episodios me va a durar esto? ¿Cinco o seis? Pues todas las veces Es que me encanta Azufre De nuevo es esto Es un doble A Es un juego que no No es triple A Pero Pero se queda ahí Pero tampoco es indie Pero se queda ahí Aquí había tinajas ¿No? Sí, pues la verdad Menudo asco Si es que lo que nos pasa Es a vosotros Típico de la edad media Ojalá tener a alguien Tenía una amiga Que daba un montón De datos curiosos Que estudió historia Ojalá tener a alguien En el chat Que me diese Todo el rato Datos de la edad media Súper graciosos Graciosos No para reírnos de ellos Sino Para reírnos con ellos Niño, coge el hacha Madre mía, niño Yo con la onda Tú con el hacha No nos pueden hacer nada ¿Vos he visto ya Un montón de hachas Así puestas, eh? Oh, mira Aquí ha muerto un monje Era lo que estaba Ah, vaya Aquí ha muerto un montón De monjes Era lo que estaba Enterrando este hombre A lo mejor es el último Que queda Oh Ué Nada, no se ha ido Mira, un cordel A lo mejor luego me puedo Fabricar proyectiles Más adelante Pero señor ¿Dónde ha ido usted? Mira, ahí está Espera No, no No le puedo disparar ¿Dónde está Los armes de Robert de Rune No Nos somos Ses enfants Nos cherchons Laurentius Le docteur ¿Vos le connaissez? Sí, bien sûr Je sais Qu'il s'occupait De votre famille Il m'a parlé De toi Je suis Le père Thomas Votre présence Ici Así, no es buen señor. La Inquisición. Están venidos de nosotros. Y ahora están todos muertos. Yo lo entiendo. Pero lo que se pasa aquí es bien peor. Debes ir más rápido. O vos mueres. Pero, mi padre. Los gente del pueblo querían nos matar. Oh, los verdaderos. Oh, yo... Laurentius, Laurentius... No, no puedo. A ver, que tú eres del clero. Se supone que erais vosotros los que le decíais que... No, por emojes. ¿Quién hay en la iglesia? Las ratas ya. Ah, las ratas ya. Sí. Castigo. Capítulo 3. Cuando hemos entrado el capítulo 3. Madre mía, no puede ser. Estamos andando a la misma velocidad con el NPC. Imposible. Vale. Y... Se va a ver. Ja, ja, ja. Se va a ver. Las gatas. Bueno, es increíble que hemos visto todos el trailer del juego este. Se lo van a comer. Per, pero no salgas de la luz, amigo mío, que acabas de... Literalmente acaba de decir, nunca salgáis de la luz. ¿Y tú crees que es buena idea hacer esto? Que podemos avanzar contigo, tío. Que podemos avanzar contigo, tío. Oh, cabeza. ¿Un padre? El padre no es muy... Ahí aparece el... El bicho de Racing débil. El mando como ha temblado. Oh, no. Oh, no. Como tiembla. Ay, muy repeluz. Oh. ¿En serio? Pero bueno. Madre de Dios. Pero hay un montonazo de ratas, tú. Nota mental. Creo que en la edad media las ratas... O sea, el alumno les daba igual. Tienen que haber utilizado una... Una generación por fractales. Para hacerlas. Porque mira. Mira, mira, mira que rarillas son cuando... Cuando... Cuando la... Cuando la sacas... Caminan hacia atrás también. ¿No puede estar con una endolcha en la mano? Maravilloso. Te vas a disparar. Si no. Hay que tener que entrar. Si va. Nada. Si puedes. Ahí no puedo agarrar esa. Los palos solo ordenando Ante unos segundos antes de apagarse ¿Cómo sé yo cuántos segundos es eso? La lumière, la lumière ¿Cómo sé cuántos segundos es un palo? Solo tengo un palo, no tenía más Un palo, en fin ¿Has encontrado otra mía? Simplemente porque no puedes coger esta antorcha Oh ¿No? Eh Ah, vale Ay, qué asco No eran tan exageradas, ¿no? Las ratas no pueden hacer algo así tan Rocambolesco como comerse un cuerpo en cuestión de segundos O sí Pueden, no lo sé Tampoco había tantas O sea, es una cantidad de ratas Está un poco exagerada También te digo Es una gran cantidad de ratas ¿Cuántas piedras hacen falta? Para acabar con la plaga Uno por una Dos es alitre Ah, va a estar ahora Balanceándose Sí Lo he dicho A las ratas les damos un poco de igual a luz En realidad No, no les mola Pero Pero si se tienen que meter por comida Se meten Hombre, que no Anda que no tendrían hambre estos bichos Herramienta Ah, que me cuesta una herramienta Hacer un Un algo Mira, a ver Para esto me hace falta Dos más de piel y dos de aceite Para esto me hace falta muchas cosas Pero para esta lo tengo todo Pero ni tenía hasta doce materiales Eh ¿Y esto? Esto nada Vamos a hacer esto Sí, no me voy a quedar sin ¿Para qué hablas? Loca Espera, espera, espera ¿Eh? Los jamones Oh, los jamones Vaya que no ¿Queréis unos jamones, ratas? Madre mía No estáis listos para este manjar Toma jamón Ay Uy, 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 uy Pero si estábamos en la luz Estábamos metidos en la luz ¿Ya? Vale, me echo más para atrás Ahora es luz seguro Vamos para allá 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 El cuero va caro ¿Eh? ¿Pero dónde es? Ah, vale Va que el cuero va caro Y el salite también Me imagino que estos primeros niveles Las ratas consumen como el mal mayor Pero lo más adelante Pero no sean los humanos Y las ratas serán un mal aliado ¿Ah, por arriba? Vale Claro, como que no pueden trepar Por encima de las mesas Eh, que aquí hay algo Ah, vale, lo he pillado también, ¿no? Que estuviese aquí abajo ¿Más jamones? Uh, no hay jamón Eh, ahí hay jamón Me van todas Ah, vale, repetidamente Dale Chavalete No se me puede caer No se me puede caer No se, como voy a volver yo No lo se Me gusta Me gusta la luz Como área de Área de protección Me las como retorce También te digo que Podrías pegarla Podrías Pegarla Estaba así Desaparece ¿Puedes aislar a una rata? Siempre se unen como ¡Uy, míralas! Se vuelven tolocas ¡Ah! Sí que pueden morir Puedes destruirlas No sabía esto yo Puedes destruir ratas A ver, supongo que Realmente están reapareciendo Pero Honin, está bien Puedes Asesinar a las ratas Y este Este es solo Minimunje Pero no puede pasar, ¿no? Ah, vale Puedo dejar esto aquí O sea O sea, las ratas Desaparecen Todo muy gore Pero La rata desaparece Es que no puedo Que estoy estornudando Hijo No, 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 no No hay nada aquí Nunca, no, ni nada Que haya hambre No puedo meterme ahí No, pensaba que esto lo iba a encender Ah Venga, unos segundos Uy, qué asco Le voy a buscar un momento Me pica el ojo un montón Vale ¿Como es? ¿Como es? Ah, ya hay cosas Ah, ¿no me puedo subir aquí? Vale Ah, el palo Vale, vale, vale Vale, supongo que eso es para ir para allá No puedo correr cuando hay ratas Vale, a ver un momento, espérate Tengo una idea Apaga, apalo No lo enciendo Lo enciendo cuando llegue allí Y tengo más tiempo Sí, o sea La plaga está mal Pero yo quiero cosas Dem 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 Ah, es instantáneo Necesito un fuego o algo Necesito otro fuego o algo Probablemente, a ver Probablemente haya un Probablemente haya algo por aquí Ah, pues no Se la apaga Se la apaga Se la apaga Te da unos pasitos Tienes unos pasitos Del destino Eh, ahora quiero soltar el palo ¿No me deja? No me deja ¿Cómo apaga el palo? No podía apagarlo así Vamos con cabeza Aquí no hay nada Ah, pero aquí no hay palos Tampoco Vale Chica, podrías coger como 12 palos Es que me voy a volver a comer No sé Que vuelva Vale Vale ¿Y ahí hay algo? Mmm, ahí hay mucha mierda, tío Pero es que no me va a dar tiempo Vamos Corre, 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 corre No llegas, no llegas No, no llegas Necesito algo más Tiene que haber algún fuego arriba que no estoy viendo Necesito algo más Este Pero este no se... Este está apagado Ah, lo puedo encender a lo mejor Claro, sí, lo puedo encender A lo mejor no ¿Qué tienes? Ah, me tenías que dar algo ¿Qué llevas? Oh, maravilloso Tanto rollo al final Estoy yo intentando llevar Así más fácil De hecho, no te puedes dejar realmente estos objetos Una vez entiendes esto No te puedes dejar estas cosas Ah, que te... Guapo, es que a mojera hay algo guapo ahí arriba Voy a subir ¿Cómo te creas? Sé que acabas de bajar y tal Pero a mojera hay algo chulo aquí arriba Que tú has pasado desapercibido Porque no tienes sentido de recoger objetos ¿Ves? Tiene una herramienta Te lo dije Podrías haberla cogido Enseñarle a Hugo O sea, dile a Hugo Un tabardo de cruzado Un tabardo de cruzado Tabardo de cruzado La última gran cruzada tuvo lugar hace un siglo Y la iglesia se enfrenta a nuevos peligros Enfermedades, hambruna, guerra Las calamidades empujan a la humanidad hacia la fe Era necesaria esa necesidad espiritual Junto a las numerosas pedidas humanas Ha obligado al clero a formar muchos sacerdotes apresuradamente Así pues, muchas personas pasan Buscan respuestas en el paganismo La superstición Y las órdenes disonantes No sé que es un tabardo Trata mentir Me suena mucho Quizás una cosa que Echa ni a las ratas Evidentemente no Se supone que es nuestro colega Es el bro No podemos matarlo Tú lo echarías a tu hermano a las ratas Bueno, tú Tú y tu hermano Tienes una gracia muy rara Tú sí que lo tirarías Ah, me ha faltado esto Suelta el palo, niña ¡Oh, no, 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 no! No sueltes el palo Tabardo Y me abre la Me va a poner la definición A ver qué es un tabardo Chaqueta de abrigo A ver si no tenía el tabardo Usaba hasta la calle Depende de la vestida amplia y larga Los guerreros se habían llevado El tabardo encima de la armadura Para evitar que el vidrio deslumbrase Los labios se iban también Abogados en el campo Los tabardos de caminos usaban Para viajar Tabardo a lo mejor es como una Ropa de ordenación En plan Sacerdote Sacerdote de momento La cripta Qué buen lugar Para huir de las ratas Le puedo hacer de todo ahora, ¿no? Pero hace el tiempo Esto me da bastante igual Esto me da bastante igual Versa de munición Pero dice que tiene hasta 10 municiones De cada tipo Esto más adelante va a ir muy bien Pero podríamos guardarlo Porque estas mierdas Parece que van a valerme Para más Así que no voy a hacer No voy a comprar nada Pues 10 municiones de cada tipo De momento no tengo ninguna munición De ningún tipo Así que No lo vamos a No lo vamos a gastar Una túnica, diría yo Será una túnica Ah, es verdad Que todos están para llegar Hasta las 3 estatuas La madre que me parió Qué grande ley ¿Esto? No sé A lo mejor las ratas A lo mejor las ratas De pronto Se han convertido en alien Lo creo que no voy a llegar Con el palillo Ah, bueno, pero este sí ¿Qué es esto? Porque las ratas A ver, supongo que a lo mejor Es como una especie De sedimento De simple pestilencia Que se va generando Pero bueno Que estamos ahora En Alien Isolation ¿Qué está pasando? Que hay que Ay, por el amor de Dios Qué guay Pero ¿qué es esta cochinada? ¿Qué es esta? ¿Qué es esta guarrada? Oye Oye, que me sales Con la corona del Prime ¿Tú pagas el Twitch Prime? Josema, suscríbete A este canal ahora mismo Suscríbete Que puedes suscribirte Dale, dale, dale Arriba a la derecha Suscribirse Que tú pagas el Prime, Josema Arriba a la derecha Suscribirse Uh, corre Hugo Va, Josema Si probamos las alertas Suscríbete Leche No me oye Ya, bueno Pasa una cosa Me gusta Me gusta Amicia Es muy expresiva A ver Entre todo lo que está pasando Poco se ha hablado Ya se ha hablado De esta protagonista femenina Senua se convirtió Como en icono Junto a Alo Y esta junta Pero de Amicia Poco se ha hablado También porque este juego No pega tan fuerte Pega mucho más Sus trailers Pega mucho más A nivel publicitario Que a nivel A nivel real Cuatro El Aprendiz ¿Cuántos hay? Doce, quince Seguramente Llevaos una hora y media Llevaos mucho en realidad Tírale el tabardo El poder de la iglesia Amicia ¿No irá más a la maison? No No Es demasiado peligroso ¿Hay de ra también ahí? Sí Es verdad Se hace de noche En estos sitios ¿Te he entendido eso? Que si el pueblo La ambientación Es absurdamente buena Es precioso este juego Que si Si las ratas Realmente estaban ya Por ahí Eso ha dicho ¿No? Es por aquí Entonces Yo he venido por aquí A ver si había algo Que No, eso Que Pero bueno Jala al agua A ver qué pasa ¿Quieren estar? Te daré un palo A ver si sale Como las ratas Pues está anocheciendo Oye, no digo nada Sangre ¿Qué es eso? Son ramitas Pero parecen como Cadáveres de conejo Ah, vale Que acaba de aparecer De la nada El árbol este ¿Eh? ¿Este es una rata? Bueno, es un pájaro Eso que Que como Ah, este Se come en primero Lo de abajo ¿Eh? De nada Aquí No Que como Ah, no sé ¿Qué va a decir? Si, no Si, ya lo sé Ya lo sé Aguántate Hombre Esto es para cuando Se vuelva Ahora mira hacia acá No verá nada Y se volverá Agarra una espada Josema no se ha cuestionado Porque el juego está en francés O cual me hace bastante gracia Hay algo ahí Tienes un tabardo Ah, mira Ya no me cabe mierda ¿Ves? El editor debería nos decir Lo que nos espera ¿Va a decir? Jarrón va Hace allá Wait No quería eso El jarrón Dale No te muevas Lo primero De la mierda esta De la onda Es que hacía ruido Siempre nos lo dicen Que la onda Hace ruido Parece que es por aquí Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Oh, damn it Pero es por donde hemos ido No, hay una cosa que brilla ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y ese loco? Ábala ahí Pero que quiere ir por ahí No, no los está viendo Quiere ir aquí Mira que hay cosillas ahí Hay cosiretas No está mirando ahora Ahora, 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 ahora ¿Pero hay algo aquí? ¿Hay algo aquí? ¡Ah! Muchas cosas aquí ¡Lujo! ¿Cómo vas? Lo ha matado Muy mal ha ido esto Eh, ¿qué hago? ¿Decirle al niño que se pare? La idea sería tirarle algo Pero no he visto nada de metal O sea, quiero ese tesoro Eso ahora lo tengo seguro ¿Dónde está? Es que está para allá No puede ser que se quede quieto Ahora, 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 ahora Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía Ya está, ya está No vamos, loco Ya tenemos Josema, estás aquí Vale Hay que mandar al chaval ahí Pero me veo Vale Está para allá, bambino Yo cago, ¿me pongo detrás de esto? Supongo Ah, vale, por ahí Vale Esto me ha matado, pido Tengo que ver Mira, eso es un nido de ratas Lo que hay al lado, eh Mira, otra herramienta Qué rico Ah, no, 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 no 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 Directamente Ni te preguntan Ni nada Podrían cuestionarse un poco por encima No me va Qué feo Uno se iba a llegar, eh Qué feo Que me hayan matado aquí Me va a ver aquí Sí, 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 sí Lo siguiente tengo para Ponerse nervioso Llevan todos casco, ¿no? Después meter un Un mochazo Era tu hermano Olvídate Niño Puedo ir más rápido Ah, vale Que me tiene que abrir la ventana No me había dado cuenta de eso Ahí, ahí, ahí Que brille, que brille Vale Esto está hecho para que mires por aquí Que está este tío ahí Buah, ¿te la puedo colar por aquí? ¿Cómo te quedarías? Espera Quiero eso Quiero eso Vale Que los botes valen un montón Luego ¡Bruooos! Guarda automático ¡Ay! Joder No sé si Van un huevo en el chaval, ¿eh? El gran inquisidor Un juego de medievo no está completo Si no hay un gran inquisidor ¿Cómo llegar a ser gran inquisidor? En tres sencillos pasos Paso número uno Tienes que estar el más loco Si no eres el más loco Esto me veo que va a haber luego una escena Por la noche Buah, pues le meto un mochazo Pero en la cabeza Pero directamente, ¿eh? Nada, no puedo Llamaría a los demás ¿Cómo lo hacemos? Es que tú imagínate Para esta gente Cada maldita noche Tener que pensar Que puede haber una rata Que te muerde y se acabó Te muerde una rata Pues tienes un 90% Pues si eres de morirte Más del 90% Y además de una muerte Lentísima y horrible Supongo que hay que ir Cuando le estén yendo hacia allá Mira Que comprenetrados estamos También te digo que para un tío Que no lleva casco Pues le podría meter un mochazo Pero bueno No lo vamos a hacer Vamos a suponer Que Que la chica no quiere matar a nadie Si no es estrictamente necesario Yo estoy a tope de alcohol Aquí hay otro Mira, un pote Bueno, no te has visto en otra Estás listo para recibir El pote Mira Vas a ir Porque el pote No has visto de donde viene Vas a ir hasta allá ¿Cómo te quedas? Has visto al pote chocar Pero no al pote aparecer No estás listo para la magia Que puede presentar el pote Quiero ver si hay algo aquí No hay nada aquí No hay nada aquí No parece No parece No parece No parece Nos vamos Falsa al arma Dice Cuanta fe que tenéis Hijos de puta A ver ¿Qué hay aquí? No quiero munición Ah Es que Me falta un montón de A ver Es que me vendría bien Pero por otro lado Es que ¿Ves? He perdido salitre Por lo demás A ver Mira Este me quitan otras cosas Y tengo dos de munición Vale Me voy a hacer Me voy a hacer el El zurrón Vale El agua de munición No puedo Porque entonces Me quedo sin piel Suficiente Ah no, no Me quedo con la justa Vale Lo que no puedo hacer Es esto Vale, vale Porque la munición Vale Ya me podría hacer esto Si no fuera Porque me falta Vale Dos de piel Y dos Vale Bien, bien, bien Así bien Solo hemos ido perdiendo Uno de azufre O de alcohol Creo Lo cual no es tan malo No lo sabe No lo sabe, ¿no? Si nos atrapa ¿Es que nos van a hacer mal? Pues sí Claro No sabéis Por qué Os Buscan Te lo podéis imaginar A lo mejor Me estoy yo comiendo La cabeza Diciendo que Oh Dios ¿Dónde va chavalín? Pero tú eres tonto Yotoproxd03 Hola Y bienvenido A nuestro humilde canal Espero que disfrutes Del streaming Ayaya No estoy acostumbrado A estos sustos La verdad Todavía no No sé cuánto tiempo Tiene que pasar Hasta que no me asuste Con los Con las notificaciones De Disfruto Es verdad Eres el primero Enhorabuena Eres la primera persona En canjear Las arcas de la naria Para mostrar Un mensaje Cambiado Destacado Enhorabuena Estás rompiendo muchas cosas Si ya te suscribes Si te suscribes No puedes saber Tú la de cánones Que acabas de destruir Es que es puer carro Ah que había que ir por aquí Qué guapo Mirá otro pote No pueden hacer nada Contra Eh Cuando marcan de azul Mola porque Parecen más bonitas Pote Tu venido Me puedes suscribir No pasa nada Seguimos apoyando Incondicionalmente Tu presencia Que hay que ir hacia allá Pero este tío No me está mirando Así que Te voy a What? ¿Quién? ¿En qué momento? ¿Quién nos ha visto? No nos ha visto nadie No nos ha visto nadie Mentiroso Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no, que no Que no, que no, que no No, no, no No, no, no No, 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 no Jojo, imagínate Mira un pote No se ve Se ve negra toda la pantalla Debo decir Que es cosa tuya Porque yo lo veo Bien Lamentablemente Debo decir que es cosa tuya O de tu conexión ¿Puedo pasar en realidad? ¿Qué recogen? ¿Echan sal en los nidos? ¿Echan sal en los nidos de rata? ¿Puede ser una cosa De la medida que se hacía tan bien? ¿Qué recogen? ¿Qué recogen? ¿El estén mordi? Sí ¿Y tú la has touché? ¿No? Ja, ja Ahí que vais ¿Esto también nos ha oído o no? ¿Esto se ha quedado inmóvil? Pero no nos ha oído Vamos No sé si cogí el lado correcto O estoy yendo por el lado que no toca Son piedras esto, ¿no? Ahí hay otro Oh, mira Fuck No estoy loco No que va Mira, azufre Me hacía falta Tú puedes pasar por aquí, Hugo Dammit Damn Ah, se gira Salidre ya no podemos pegar más Esto era el otro lado del río, ¿no? Ah, puede batir rocas Uh, vale Asústate Es curioso Que todos los sistemas de De visión De sigilo Sean siempre los mismos, ¿no? Una Esta que crece Ese 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 se puede matar No hay que ir por allí, ¿no? Joder Ay, pero No había visto aquel Espero que aquel no me vea Me está viendo, ¿verdad? Vaya que se me está viendo Oh, estoy muerto Ah, me mató Cometí un error Ah, vale Aquí Ah Que si me salgo Yo solo What? No, 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 no Joder, pero es que se está mirando Ay ¿Por qué se está mirando hacia acá? Ay, ahora Uh, nos va a ver Nos va a ver, nos va a ver, nos va a ver El de la izquierda nos ve Vaya que no Nos ve Nos ve Alguien nos ve Buah, está justísimo Ay, me he soltado Nunca matan al chaval Porque le quieren vivo Es que ha sido una liadita Que aquel no se haya podido ver A ver si no los ve ahora, tío Tío Ah, es que se queda mirando hacia acá Antes no sé cómo lo he hecho Antes no lo he pensado Simplemente ha pasado y ya está ¿Hay más caminos? No creo que haya más caminos Parece más lógico Pero es que claro Como está aquel Hay que esperar A que está volviendo hacia allá También me la juego mucho Yo metiéndome aquí Tan pronto Vale, ahora Ahora ganamos el pote Nos podemos pasar por aquí, tío Vale, es que no queremos ir hacia allá Vale, me ha pasado una cosa Es que hay tres La verdad es que tíralo hacia allá Entonces, ¿no? Se tíralo hacia allá Irán todos, ¿no? Hacia allá No, claro Pero es que está aquel Es que aquel va a verme, ¿verdad? Vaya, es que me está Aquel me ve Aquel me ve Pues he perdido el pote Ahora no sé qué hacer Quedado sin el pote Aquel Me ha visto un poquito Te entiendo que a lo mejor esta gente Podía tener presbicia perfectamente La ceguera es una cosa Que tampoco podían Tocar mucho Ahora Mientras él está volviendo Ahora están todos En esa dirección Cuando es un personaje En sigilidad es increíble Imagínate si son En serio Ah, nos ha visto un poco Es verdad No sé cómo hacerlo Corre, niño Vale, pues no No sé cómo hacerlo Siempre hay alguien Mirando en esta dirección A lo mejor no es por aquí Qué más caminos nos quedan Es que ha malgastado el pote Y una vez malgastas el pote Ya no hay Ya hay redención ¿Quién? Nani Ah, aquel O no Disección a ratas A ver un plan Que se me ocurre Vale, espérate Un plan que se me ocurre Es atraer a estos dos Hacia acá Y no llamar a aquel Y aquel Que no está enterado Ahora puedo ir Hacia la izquierda Y meterme por el agujero ese Vale, ya está Ahí por aquí Por ahí, por ahí No sé cuál será el camino Voy a creer que es por aquí Pero bueno Ah, pensaba que venían Por el camino Una carreta Mucho sin que pasase esto Se hace mal Oh, oh ¿En serio? ¿En serio? Sin manos, sin onda Ni nada, eh Me imagino Me imagino Yo sé Ça doit être por ça Que je me sens bizzare Tu es fatigué C'est tout Elle me manque Toi au moins Tu avés le droit De la voir Hein Non, rien Uh, resentimiento Si al cabo decías que tú nunca veías mucho a tu hermano Pues el hermano, me imagino que no salía No salía de la habitación Siquiera Eso parece sala de boss Va a haber un boss final rata gigante Ah, vale ¿Calaveras? Ay, Dios, que está Esto es sangre Sí, bueno No son calaveras, son Madre de mía Damir Pero ahí no puedo ir Que no, que no, que no, que no Ahí no puedo ir ¿Es para atrás? No, que tampoco ¿Qué hago? ¿No entran al agua ellos? Sí que entran, hombre, que no No van a entrar, ¿no? Evidentemente por ahí no puede ser Por aquí Me van a coger Ah, vale Esto ha hecho para que lo scriptese así, ¿no? Me gusta esta visión de las ratas Como plaga inamovible Y sobrenatural Sobre todo Pero todo parece a la idea que tenían ellos De las ratas ¿Y qué bajar o qué? Te veo esto una pedrada, chaval A ver Que vienen Que vienen enseguida No hay nada aquí a la que le pueda pegar, ¿verdad? No puedo pillar esto tampoco Tiene que ser con la piedra Cuando me acaban de dar, pero No lo veo ¿Cuál? 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 ¿Ahí está? No Qué barricada Niña, ¿de qué me estás hablando? Dime una cosa que puede hacer Que esté a tiro de pie de la mía Ah, esto All in Vale Vale, esto Ah, vale Hace falta fuerza Sí, sí No, había Sí, eso es verdad Que también tenían que Vamos más Hoy en día también se hace Que a veces tienen que matar Decenas de Cientos de animales Los tienen que sacrificar por Por plagas y por pestes Salitre Me sobra la sal Luego no me sobra Seguramente luego se use Para hacer armas O cosas así La voy a llevar Me voy a estar en Gastarla cuanto más tarde posible El palo Pues no, estamos aquí Saca, saca, saca Uy, me he equivocado de botón Me he equivocado de botón Bien hecho, Amicia Bien hecho, Amicia Me he equivocado de botón Que bendito asco Sí, sí Porque vuelvo a comentar Cosas que ya he comentado Eso, me he equivocado de botón Lo cual suele ser Cientemente un problema Imagínate que Amicia Lo hace de verdad En plan, en vez de Se le olvida En vez de Encender el fuego Suelta el palo Jo, Amicia Que lista eres No sé Lo dicho He intentado imaginar esto Pero Pero en realidad El fuego no No hace nada Esto El fuego no hace nada Y las ratas son como Muchísimo menos Y no tienen Tienen un poco más de miedo Corre Corre A lo mejor no tenía que haber venido por aquí Se apaga Se apaga Uf, no Pero no tengo palos Ah, vale Lo podemos enfocar Realmente nosotros Ahora mismo generamos sombra Detrás nuestra hay una sombra Pero vamos a ver esta montaña No acaba de ver esta montaña De cadáveres Podemos apreciar Esta absurda montaña De comida muerta Si hago así que Le damos vueltas Pues bien se porta el chaval Empujando esto Yo no podría Eso pesa un montón Hay zonas de las que Las ratas simplemente no vienen Cállate niño Uf, herramienta Lo vamos a ir dejando por aquí Cuando lleguemos a Larentius Cállate niño Estoy luteando Quizá no sepas lo que es Pero es importante Parece una versión de Juego de Tronos Mucho más Ah, está cerrado Mira esto Pero si hay animales vivos Aquí dentro Como distancian Entre lo que está Entre lo que es el Apocalipsis Y lo que no Sí, sí Diferencia entre lo que es el Apocalipsis Y lo que no lo es Perdón Puedes, podridos Deliciosos ¿Qué pasa? ¿Que está muerto? Ah, sí Muerto Pobre esqueleto Qué animal Esto no podría ser tan exagerado Dramatización Eso me lo creo Está muy bien Como les os he escuchado Todo el rato Escuchando hablar A ellos Todo el rato Están hablando Todo el rato Están diciendo cosas Está muy bien eso Esto va a ser Que el coleccionable Definitivo ¿Cómo va esto? No hay nada O vaya A lo mejor habría algo A lo mejor más adelante Volvemos Me imagino huyendo De las ratas Se espera Se espera que baje No te puedes largar No puedes ignorar a tu hermano No te deja el juego Mira la que atletica Esa ha vuelto ya En realidad Todo está cerrado Uf, y si le meto Le puedo pegar No le puedo pegar Una pedra a la gallina Está una segura Esta Ya me la voy Aquí atrás Oh Ah, pues sí Aquí me la llevo Anda Y me voy a quedar esto Ya para siempre Arquilegia El hierbajo El herbario de Hugo El hierbajo El herbario El herbario De Hugo De latín Águila El águila En referencia A sus pétalos En forma de garra Es un símbolo de tristeza Y almas torturadas Incluso de locura Si bien la flor Es dulce y comestible El tal y las raíces Son altamente tóxicos Al ingerirla Provoca una inflamación En todo el sistema digestivo Y puede provocar Palpitaciones peligrosas Qué bien que Ese último dato Pero mira Ahora sí la tienes siempre Siempre la vas a ver En un momento Se le caerá el pelo Imagino Pero bueno En un momento Ahí la tenemos Pero bueno Ay, que vas No hay falta Que estemos jodidos La mato Bueno, sí Digamos que sí Uh, mira No es el tema A mi hija Para sacar Y cargar la onda ¿Y esta? Mira, yo quiero El bolsillo reforzado Que le da todo Llevar más Significa poder mejorar más Bolsa de munición Y equipo Eso estaría Eso estaría importante El hacer menos ruido Al moverte Aunque de momento Nuestro problema Nunca ha sido el ruido Mira los jamones Chaval Bueno Nos imaginamos Qué va a pasar En este sitio Vamos a saquearlo Ahora que podemos Mira que hay una sopita No hay nada Para saquear Hola, bueno Mira las postulas Un mal ancien Dans el sangre de tu familia En tu sangre ¿La epilepsia era...? ¿La epilepsia era...? ¿La madre y yo Ellos intentaron hacer Su progresión Pero... Depuis la brisure Le processus Accélère Tu dois Le protéger Amicia Tu dois Poursuivre Les travaux De ta mère ¿Moi? Mais comment? Mes parents ont essayé Et maintenant Ils sont morts Laisse-moi Anda Ils sont ici Les rats Ils sont... Dangerous Mais désorganisés Au contraire De l'Inquisition Ils veulent le petit Ils n'auront de cesse De le traquer Nous devons disparaître Il faut... Allez... Allez au... Château d'Ombrage Lucas Cours à la grange Tu dois finir Lignifer Lignifer Va a ser un carro De llamas Lignifer Va a ser un carro De llamas Seguramente Pero que... Que he dicho yo Que te siente mal Hugo O sea Por favor Que he dicho yo Que le... Que he dicho yo Que le haga... Que le haga enfadarse Se ha muerto La verdad No ha hecho además De mo... O sea Ya me fastidia Que se muriese Si hay dos jamones ahí Espera Me falta una habitación Por saquear Vitriolo Vitriolo De la habitatura 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 Vitriol Vista interior Y aterrae Rectificando Y menes Oculum Lapidem Que significa Visita el interior De la tierra Y al rectificar Lo que encuentres en él Descubriarás la piedra oculta Esta máxima resume La fisofilia alquímica Basada en el estudio De la naturaleza Fundamental de los elementos Que lo rodean Y como estos se transforman Estas iniciales También no me dan ácido sulfúrico Se utiliza para modificar La sustancia En la edad media ¿Conocian el ácido sulfúrico? Espera Que te voy a bajar Unos jamones Ah vale O sea Claro Es verdad No podían comerse al jamón Si estaban Mirando Si tenían luz No Bueno pues Que te meten loco Yo que se No se Ya me pedirás ayuda Cuando no tengas Un jugador Que te controle Se me ocurre meterle ahí No, no puedo hacer nada ¿Puedes hacer tú algo? ¿Puedes hacer algo? Jolín No se Le he visto tan absorto Mirándolas Ah Aquí hay cosas Ah Estás mirando absorto Donde yo mire ¿No? Anda ya Oh Vale Lo siento Cerdito Buah Me sale súper mal Cerdillo Vamos a darle comer Si En francés Cerdo es Cochón Se me parece Mucha gracia O sea Un cochino Pero es al revés Seguramente A palabra cochino Viene del Del francés ¿Y ahora qué? A cerrar Creo que es El cerdico Hijo Ah Ah mira Por aquí es donde habíamos Venido antes Sube hombre Uy se ha parado el streaming ¿Hemos tenido una caída? Como Como que se ha parado Y se ha vuelto a abrir Si Como que se ha parado Y se ha vuelto a abrir En un momentito Yo no he notado absolutamente nada O sea Se ha cortado Y ha vuelto a empezar Porque no te va a molar Porque no te va a molar Pobre cerdo Pobre cerdo Ya 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 Eh Josema Escúchame una cosa Suscríbete Que tú tienes el Twitch Prime Que tienes la coronita Sube Arriba a la derecha Tienes que salir Suscribirte Y ahí te sale Suscríbete con Twitch Prime Suscríbete con Twitch Prime Que puedes hacerlo Aldo Josema Parvamos las alertas Toma ya Nuestro primer suscriptor Si Si no tengo todo Ay Tienes ratas Tienes seguro Que le hemos robado a Amazon Ahora voy Por eso Tenemos un suscriptor Cércate a las ratas Para ver la animación Ahora no hay ratas aquí Por cierto Ahora mismo Al lado de tu nombrecito Es ese uno Ese uno es que eres El primer suscriptor De Levilla Games Enhorabuena Eso te perseguirá El resto de tu vida Aún no he puesto Los iconitos de suscriptor Los pondré Y entonces tendrás Mi carita Como icono de suscriptor Ahora tienes un emoticono Mira Prueba tus emoticonos A ver si te sale el mío Ignifer Ahora puedes Fadegar el Ignifer Me han pulsado R Para mí no es selección Oh mira Ignifer Enciende brasas Toma ya Dispara loco Es que no puedo Es que no puedo Me han enseñado Me han enseñado a hacer proyectiles Que te dejes comer Que no me voy a dejar de comer Habrás he visto Que no me voy a dejar comer Ya me han comido Varias veces Haber estado Te has ido No es mi culpa No me voy a dejar comer Anda que Será pudiento Ya te come Que me suscribo No puedes Ahora ya no Este mes no El mes que viene puedes Este no Que no me digas que hacer Con mi Ignifer Hombre de Dios Tú tienes un Tú tienes un Ignifer No No posees el Ignifer No eres el digno portador De la alquimia La madre que me parió Ah ¿Puedo disparar también? O sea Puedo soltarla Pas de problema Hugo eres tontísimo O sea Que he dicho Que le enfade Ay Dios No 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 Olvídate 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 Tu maestro Está muerto Chaval Tu maestro Está muerto ¿Qué está? ¿Se ha muerto? Corre detrás Uh Corre Los pajares se avalan rápidamente Pero el Ignifer Volverá a encenderlos ¿Me tengo que preocupar también por el niño? ¿Me tengo que preocupar por el niño? Si menos 37 son los pollos Y primigenio suscriptor Primigenio suscriptor Primigenio suscriptor De tu propio canal No tiene ningún tipo de sentido Me tengo que preocupar De que el niño no se muera Pero estamos tontísimos Espérate Joder si es que tengo que hacer más de esto Te falla niño Niño Eres tontísimo Vale Lo tengo O sea Por favor Esto no se apaga ¿Dónde es el caballo? No te venides Para modificar Ahora lo alcancé Me debes usar el T Para apuntar con la onda Te voy a darle ahí Auto apuntado ¡Ocurre! ¡Corre, bro! ¡Madre mía! ¡Pero qué bueno estoy! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Salvado! ¡No me comen! ¡No me comen! ¡Tonto! ¡Eres tonto! ¡No me comen! Vamos a dejarlo aquí Tenemos Dos horas y bastante Por cierto Josema Tengo una mala noticia Para ti Lo desbloqueado Lo desbloqueado El aprendiz Tengo una muy mala noticia Para ti Explica el porqué De las ratas Porque hay una cosa Josema Que se llama Historia ¿Vale? Que los seres humanos Vivimos en una cosa Que se llama Historia Y en la historia De la Europa medieval Es por todo el mundo Sabido Que ocurrió Una pandemia Llamada La peste negra La peste negra Es una pandemia Que atacó Europa Y destruyó El 90% De la población Miles de animales muertos Miles de De personas muertas Miles de cereales El 90% De Europa Fue destruida Solo sobrevivió Un 10% Y somos Los descendientes De esos 10% Y como todo el mundo sabe La peste negra Fue traída Por las ratas Que rondaban Como locas Por las calles Y se comían la gente Pensaba que era algo más No, es la peste negra Son las ratas de la peste Evidentemente Mucho más dramatizado Para que las ratas Sean un monstruo Infernal Que son criaturas Como una marea Evidentemente Eso no fue así Pero Ahí está Pero si es la peste negra Putos son normales De los cojones Utilizad unas arcas Para algo Puedes mirar Si tienes el emoticono Mira si tienes El emoticono De mi cara Echar un Mira a ver Si tienes el emoticono De mi cara El coronavirus Va a ser la nueva Peste negra Pues puede ser Mira a ver Si tienes el emoticono De mi cara Mira a ver Entonces no lo han aprobado No lo han aprobado aún Y voy a hacer una hora Y voy a hacer una hora de nada Porque a las 8 Quedo con Marta Así que No hay guerra mundial Que valga Jugad vosotros Si queréis Podéis hacer directo Si queréis Pero Jugad sin mi No me importa Bueno Ahora Próximamente más ¿Cómo se habla aquí? Si hay escritorio Se pega todo el proceso Guardado Pero yo imagino Que hemos guardado aquí Es que pasa una cosa Es que tú no puedes hacer directo Porque por algún motivo No sabes Desde el capítulo ¿Cuántos hay? Mira El volver uno Madre mía Me he dejado de todo Me he dejado de todo En el legado de Rune Me he dejado de todo Bendita desgracia De todo Bueno Vamos a dejar aquí Un saludo Hasta la próxima Adiosito